Su hijo es bueno, pero no tan bueno para el colegio. Es algo feo y no inspira deseo. Su padre alcohólico ha alienado en factorías, donde siempre le toca amontonar ferralla, mordiéndose la lengua sin gritos de melancolía, y sale al bar a empuñar jarras de sangría. Su madre va a recogerlo. Otra vez lo han rodeado. Le han pegado y le han gritado feo. Mientras una piedada profesora de música mira por la ventana y suspira por lo duro que es el mundo desde el suelo. Mientras la pobre madre recoge al niño, por los demás es insultada, y ella que está acostumbrada a los malos modos, hace a su persona en su mente y hace a su voz A su niño una dulce canción entona, y el niño no llora. El niño está alegre, porque su madre, entre el infierno, a su querido niño con su aliento sazona. Ya vendrán buenos tiempos, hijo, donde podamos sentirnos cómodos. Nos lo dijo un hombre bueno, que en el mercado nos dio pomelos. Ya vendrán buenos tiempos, hijo, bajo un techado de cañizos, donde corra el agua fresca, donde la abuela preparará dulces bebedizos, que nos curarán el alma con hechizos.